Hola, bienvenidos a este vídeo. Este es el vídeo número 6 de la serie introducciones y finales. Hoy os traigo un procedimiento bastante curioso que es tocar un bajo y cambiar los acordes encima del bajo. Os doy un ejemplo. Por ejemplo, tengo un acorde de do y ahora quito estos y se convierte un do en el bajo pero con un sol por encima, que es disonante. Y ahora un fa y ahora un fa menor sexta. Y queda bonito, ¿a que sí? Tiene unos colores, unas tensiones que se resuelven. Y en este vídeo vamos a trabajar ese recurso en varias tonalidades. Empezamos con el segundo dedo en la sexta cuerda, tercer traste. Y con eso podemos hacer un acorde que es un re por encima de un sol. Aquí tenemos un do por encima de un sol. Y aquí tenemos un do menor sexta por encima de un sol. Aquí tenemos los toques que se le puede dar. Este es el más frecuente, pero esto también se puede hacer. Este es el más frecuente. Aquí tenemos el recurso número uno, que es mantener el bajo fijo para el pulgar mientras que los acordes cambian por encima. Aquí tenemos un ejemplo en sol mayor. Entonces sol con bajo en el sol. Aquí tenemos un acorde de sol con sexta cuerda, tercer traste. Y esta nota se mantiene todo el rato. Entonces aquí va un sol por encima de un sol. Aquí un re por encima de un bajo sol. Un do por encima de un bajo sol. Un do menor sexta por encima del bajo sol. Y luego el sol mayor. Esto se puede tocar tal y cual como está o se puede tocar esto la vez que uno quiera. Pero tiene que acabar en el sol. Aquí tenemos lo mismo en la tonalidad de la mayor. Si tocáis con otro guitarra o con un bajo, el bajo puede tocar todo el rato la y luego la guitarra toca un acorde de la, un acorde de mi, un acorde de re, un acorde de re menor sexta y luego un acorde de la. Aquí tenemos lo mismo en la tonalidad de do. Los acordes son do, sol, fa, fa menos sexta y do. Con la quinta cuerda, tercer traste. Aquí tenemos cuerda al aire y tenemos un mi, un si. Recuerda que no es un si séptima, sino un si mayor. La, un la menos sexta y luego un mi. Este recurso se puede usar tanto como en el principio, como en la introducción, como en el final. Y para que encaje con el final, el último acorde va a ser el primero de la secuencia. Bueno, esto es la despedida. Hasta pronto y gracias para estar conmigo en este vídeo. ¡Gracias!